Música Yo no tengo responsabilidades, por eso hago freestyle Pero chica, tu madre rojo, tienes un hijo por cuidar A mis papones, a otras cosas, seguí a otra vez Tengo que lo entender, este mes solamente cede Quizás no se hizo sola, me interraccé a mí Pero también por eso no estás aquí, porque es gracias a los redes Pero te apoyo a todo lo que elijo Como para encontrar y al final esto va completo Me voy a dejarlo, no lo intento, yo diría que es un ejemplo Pero le tengo a mi hijo, enfrente de mis nietos Pues pégale, amigo, yo soy un neocadicto Por mucho que me peguen, no aplicas el correctivo Mijo, mejor lánzate a los colectivos Ahí si le andas dando el asiento a los ancianitos No mames, puta, mejor que se vaya este juegue Sé que no me va a cambiar de ruta A ver, meta una pregunta Este evento era uno contra uno, un viejito se dupla Es como algo, pero es temer, sé que yo no me arrepiento Haga de inventos porque todo esto solo es papel y un invento El men está por la sangre, también le sacó el jugo Sí hay caballeros, pero no hay asientos Llega a vocación, como que siente de cómo lo mete Cuando te digo a esta inmencia al final, solo es la gente Mátalo Pero si soy con permiso, vas a ser el primero en pedirlos un gafete Repetimos un gafete, mejor vete a ese lugar Que tú sí le das sorriete, eres solo un torpe Pero un gafete me dijo, este mediocre A tu diferencia no necesito un papel para que veas mi nombre Por la verga mi carnal, yo no sé qué es lo que quieres intentar El hecho de mejorar, me lo dijo el topis Para el hip hop no hay edad Pero creo que para el rap si quieres que tener dignidad Porque este men le ha dado pensando que así la piensa Va buscando muchas rimas, pero solo mientras las piensa Así que no llegó para el hip hop Pero yo creé que este men no pudo con el rompecabezas De 500 piezas Será que te mantenga que cuando quiero buscar Es que me da igual Cuando me intento para jamás para tomar otra nota brutal Este men busca, ya está, busca los puntos Pero llegó la liga con una inyección letal Esto es una inyección letal Y mis últimas palabras van a ser Oiga, dígale a Rocco que a la chingada Que no organiza y no se pleta nada Y que su mejor batalla en esta vida es organizar batallas Este güey es una maravilla Este güey no es una cosa sencilla Por eso en el freestyle hospitalizan Porque Rocco es la verga Entre camillas No lo digo, no lo dicen, pero así es como lo quiero Ahora este men hace a lo nuevo católico al rapero Porque está en las camillas Y todo está en el de arriba Pero no hablo de Dios Hablo del suero Si cuando llego intenté como que lo puso Padre igual que todo este men Es mejor que se frustra Ahora que digo, entiendo como lo quino Ya llegó la convocatoria del jardín de los niños Tres, dos, uno Ok, esperamos la visión de los jueces Segundo rap Ah, perdón ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Sí? Tres, dos, uno ¿Qué haces como que lo dice el diario? Hoy el éxito hasta se convierte en un sicario Tanto que escribimos la Secretaría de Cultura Pero nos da miedo la cultura del secretario Este juez piensa que me gana ¿Pero qué le digo? ¿Cuáles en este tipo? Claro que le tiene miedo al éxito Porque es capaz de soltar dos mil por pozole No por patrocinio ¿Cuándo va a cometirse el testigo? Los chinos que les son de ti Vamos a ser amigos Hoy te conviertes como en Golotti Miedo al éxito Porque tiemblas conmigo Yo no sombro contigo Solo watch a mis méritos Y no son los tuyos Porque eres un escéptico Él no le tiene miedo al éxito Le tiene miedo a la cima del éxito Pájaro que nació con téticos Ahora le dicen el diario Para ti el éxito es son muertos Le temes al foráneo Ahora que el isla son reales Pero cuando te duela grita a los personales Estas putas piensas que me ganan en culpa Si te juro que esa mierda rojo No va a pasar nunca Te voy a volver mi ruca No le tengo miedo a los moraños No soy capaz de darle un atún y marucha Aquí siempre sabes que esto quiere No me apoya nunca Y estás a los jueces Que me buscan la nuca Que no me apaguen a nunca Nunca es siempre Si yo te gané Desde el diosco de Pachuca Te voy a explicar algo Que es muy recurrente Y es un problema que está presente ¿Sabes por qué tú no eres grande? Porque se significan en hacer más grande A la liga que a los participantes Al mija todo quiere Y nos vamos a ponerle Que al final Esto es un prefacio Que lo que se hace no es negra Se hace grande Porque todo el tiempo ha sido liga de gimnasio Liga de gimnasio Es la mamada Y neta la voy a dejar callada Le tiene al miedo al éxito él Y él cada jornada Porque nos da 120 Como si eso alcanzara A ver, a ver Vamos a ver Cómo que ha Ahora que dicen Y ojalá que eso alcanzara Hablamos hoy de todo Y el todo por el todo Dicen que en tu casa No te dan nada Ese güey siempre me dice Te reconozco Eres muy bueno También tienes buen rostro Algún día podría ser famoso O sea que no le tiene miedo al éxito Le tiene miedo al exitoso Ok, esperamos la licencia de los jueces A la cuenta de 3, 2, 1 Se bajamos hoy de los jueces Un fuerte rostro para rostro Sinopas Sinopas Esperamos la licencia de los jueces O sea que no le tiene miedo al éxito